De acuerdo con datos del Organismo Intermunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento, la presa San José solo tiene 30% de su capacidad de agua, es decir, cerca de 1.5 millones de metros cúbicos, cantidad que alcanzará para suministrar de este vitalíquido por un periodo de 90 días, por lo que autoridades ya están tomando medidas preventivas. En ese sentido, el director del Interapas, Alfredo Zúñiga Herbert, comentó que para esta temporada de estiaje se tiene contemplado extraer más agua de la presa El Realito y de los pozos presa. Refirió que esta época no es tan extrema como el año pasado. Esperamos que no tengamos problemas en este estiaje, estamos esperando las lluvias. La sustitución del agua de la presa la hacemos un poquito con el agua de El Realito, otro poco, otro mucho, con los tres pozos presa que están en la parte por debajo de la presa, que es alrededor del 80% del caudal que nos cae de la presa. En ese sentido, el director del Interapas, Alfredo Zúñiga Herbert, comentó que para esta temporada de estiaje se tiene contemplado extraer más agua de la presa El Realito y de los pozos presa. Refirió que esta época no es tan extrema como el año pasado. Por otro lado, el alcalde interino del gobierno capitalino, Juan Carlos Torres Zedillo, comentó que se trabajó para que la Comisión Estatal del Agua y la Comisión Nacional del Agua autorizaran el traslado de agua de la presa El Potosino a la presa San José y con ello cumplir con el suministro de agua a la población. La presa El Potosino nos va a surtir un 30% para aguantar dos meses más. La temporada de estiaje y en ese sentido, bueno, pues ya estamos preparados para afrontarla. Asimismo, dijo que será a partir de este martes cuando se haga esta maniobra y eso va a permitir que se atienda a todas las colonias de la capital, aunque el funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que no desperdicien el vital líquido ante esta escasez. Miguel Ángel Lucio, CN13 Noticias.